Hola chicos, buenos días. Ah, pues vamos a hablar acerca de la especialidad de bacterias. Espero que les guste. Se va a subir la presentación, pero van a ver imágenes que puedan moverse y las puedan visualizar más. Bueno, empecemos. ¿Qué es una bacteria? Son microorganismos prokaryotas unicelulares o coloniales, que su nutrición puede ser autótrofa. Autótrofa quiere decir que ellos producen su propio alimento o heterótrofa que requieren de otro organismo para poder alimentarse. Tienen una división ya sea simple o directa. Son un grupo extraordinariamente diversos y abundante de microorganismos constituidos cada uno por una célula prokaryota. Prokaryota proviene del griego pro, que significa antes, y cryo, que significa núcleo, o sea, que una bacteria no tiene núcleo. Entonces, los organismos prokaryotas se constituyen en dos dominios, una que es bacteria y una que es arquea. Lo que nos vamos a nosotros a enfocar ahorita es en el prokaryote, que es bacteria. A un poquito de historia, sus antecedentes, en 1683, Lewehoek descubrió las bacterias a través del microscopio creado por él y las llamó animalículos. El nombre bacteria proviene del griego bacterión, que significa bastoncito, y fue introducido en 1828 por Ehrenberg. En 1876, Robert Koch demostró que la bacteria Bacillus anthracis causa el ántrax. En 1882, que Mycobacteus tuberculosis causa la tuberculosis. En 1883, que Vibrio cólera causa el cólera. Las bacterias usualmente se han propagado y adaptado a las muy diversas condiciones ambientales del planeta, ya sea que éstas se están ubicando en volcanes, en géiseres, en condiciones con altas temperaturas. El propio cuerpo de una persona tiene más bacterias que las células humanas. Por ejemplo, un individuo que pesa 70 kilos está conformado por unos 30 billones de células humanas y contiene de 40 a 60 billones de bacterias. Empezamos con estructura bacteriana. Una estructura bacteriana o una bacteria mide de 1 a 10 micrómetros de diámetro y su estructura básica consiste en citoplasma, membrana plasmática y para el celular. En la imagen ven ustedes estas tres, que es el citoplasma, la membrana plasmática, que es esta cosita, y la pared celular. Todas las bacterias tienen esto, pero algunas tienen cromosomas, pilis o fibrina, ribosomas. Los ribosomas son proteínas de la bacteria que tienen RNA, flagelo prokaryótico, es su colita de la bacteria y la cápsula bacteriana. En la cápsula bacteriana, pues ya más adelante vamos a ver la función de cada una de estas estructuras. En el citoplasma es el compartimiento encerrado por la membrana plasmática, que contiene ADN para los eucariotas y ARN para las bacterias. Los ribosomas, proteínas y moléculas diversas, pero no organelos rodeados por membrana ni citosculeto desarrollado. El DNA o ADN bacteria, ¿no? Es una molécula que forma asas en asociación con proteínas de unión para constituir un cromosoma circular único, el cual está anclado a la membrana plasmática. En la imagen ven el ADN bacteriano. Todas las bacterias tienen este DNA y los plásmidos es como su reproducción de las bacterias. Los ribosomas bacterianos se encuentran tanto libres en el citosol como adheridos a la parte interna de la membrana plasmática. Como vemos aquí, los ribosomas pueden estar aquí pegados o de este lado. Todo esto. Estos están conformados por subunidades de tipo 50S, que es la mayor, y 130S, que es la menor. Estos ribosomas están compuestos de 70 sedimentos de ribosomas, que son proteínas, el cual contienen tres moléculas de RNA ensambladas que equivalen a 55 proteínas. Los ribosomas eucariotas tienen la subunidad mayor, es de 60, y la menor es de 40. Solo es un poquito más que esto es la proteína que pueden desarrollarse para reproducirse. El citoesqueleto. Todos los citoesqueletos de las bacterias no están bien definidos. Algunas son homólogas a las eucariotas. Por ejemplo, la proteína bacteriana FTSZ hace que en medio hace un anillo. Ese anillo se parece mucho a la eucariota tubulina. Y la proteína bacteriana MRB, esta igual hace el anillo, pero esta se expande. Entonces, esta es parecida a la eucariota actin. La membrana plasmática, recuerdan, la membrana plasmática está envuelta, bueno, está envuelto del código de la bacteria, que es el RNA, y es una estructura semipermeable que delimita las células y su función mediante las diferencias entre el interior y el exterior de la célula. Es la que protege. Puede que entre o se muera, pero muera primero afuera y adentro, pues quede todavía. Entonces, esta membrana plasmática es semejante a la célula eucariota, excepto porque tiene complejos asociados con la generación de energía, como en las mitocondrias y los cloroplastos. Rotores, estatores de flagelos. Esos rotores y estatores de flagelos es donde nace o donde le da el movimiento a la bacteria para que pueda, pues, transportarse en el ser humano. Bueno, la pared celular y estructuras externas. Es una cubierta rígida, como ven aquí en la imagen, que confiere a la bacteria su forma característica y protección física. Esta es la que protege a la membrana. La bacteria produce su pared celular de péptido glucano, tiene muchísimo péptido glucano. Bueno, aquí estas parritas que están formadas son péptido glucanos, constituidos por cadenas paralelas de polisacáridos, unidas transversalmente y covalentemente a péptidos, que son estas cositas, que son las cadenas de aminoácidos. La cápsula. La cápsula es una capa protectora formada generalmente por glucoproteínas y polisacáridos, que las bacterias poseen en el exterior de su pared celular. En la imagen ven primero la cápsula, después la pared celular y luego cosita esta amarilla, está la membrana plasmática. Flagelos. Muchas bacterias poseen uno, dos o más flagelos, ya sean en los exteriores o en toda la bacteria. Se les confiere la capacidad de movimiento. Es un filamento helicoidal constituido por subunidades repetidas de las proteínas flagelina, que les da el movimiento en las colitas, en el rabo ahorita de la bacteria, son las proteínas flagelinas. El flagelo puede girar como hélice y puede estar unido en su base al rotor, la cual se desliza sobre un estator. Este estator y rotor está, voy a pararme para señalarles, el estator está aquí adentro, no, perdón, rotor aquí adentro, estator aquí afuera. Entonces las proteínas o la energía emana de adentro hacia afuera. Cuando la célula quiere moverse, empieza a generar protones de energía y esto empieza a girar. Entonces la colita empieza a dar movimiento en este, a la bacteria. Este desplazamiento pues está orientado, como les decía, por estímulos ya sea químicos, luminosos o magnéticos. Este comportamiento se denomina tactismo. La mayoría les comento que pues las bacterias tienen ese tipo de movimientos. Las fimbrinas. Las fimbrinas, pues como ven en la imagen, son los pelitos, no la colita que tiene, como les enseñé en la diapositiva pasada. Las fimbrinas son los pelitos que tiene o que le rodea a la bacteria, que estos son filamentos proteínicos simples distribuidos sobre la superficie celular que la bacteria utiliza para adherirse a superficies sólidas o a otra célula. Ok, el pilus. Pilus es un apéndice tubular corto que permite a una bacteria unirse a otra bacteria. Durante la conjugación bacteria, el pilus se utiliza como un conducto en las transferencias de DNA de una bacteria en otra. Bueno, este era un video o es un video, pero es una célula, es una bacteria que, déjenme regreso para enseñarles que es el pilus. Aquí está. El pilus es como donde una bacteria se va a reproducir o pegarse a otra bacteria para darle el DNA bacteriano. De aquí sale este pilus. Y este pilus o fimbrina tiene un símbolo o es más grueso que las otras fimbrinas. Este pilus es importante para poder reproducirse en otra célula. Ok, clasificación. Se clasifican en varias etapas. Una es evolución, otra es por tamaño, otra es por temperaturas, pero ahorita vamos a hablar por evolución. Entonces, arquea, en evolución se dividen en dos, en arqueas y en eubacterias. La arquea proviene del griego apsaí, que significa los antiguos, y el término arqueobacteria proviene de la combinación de esta raíz y del término griego bacterión, que significa pequeño bastón. Estas arqueobacterias son las más antiguas. Por ejemplo, tenemos que es la metanógenas, alófilas y termoacidófilas. Las termoacidófilas se concentran en mayores temperaturas, pero tienen un pH súper bajo. O sea, estamos hablando de un pH de cero y es el más ácido. En estas termoacidófilas se encuentran en pantanos y volcanes. Las alófilas, alófilas, perdón, tienen o están presentes en cosas o ambientes que tengan muy alta salinidad. Y las metanógenas producen metano, que es el CH4. Este metano, esta más bien, esta bacteria ayuda al ciclo de carbono y pueden estas habitar en el tubo digestivo produciendo este gas, ya sea en animales o en seres humanos. En seres humanos es muy rara esta bacteria, pero la gente cuando se acerca o cuando tiene alguna cosa, a esta enfermedad, pues huelen a azufre. Entonces ya sea cuando orinan o cuando sudan, este tipo de personas huelen a metano, a azufre. Entonces la otra clasificación son las eurobacterias. En estas tenemos bacterias verdes, bacterias púrpuras, cienobacterias, gran positivas y bacterias gran negativas. Más adelante les voy a explicar en qué consiste también cada una de estas bacterias. Ok, esta, sí, se clasifican por formas. Estas clasificaciones por formas tenemos en cocos, en vacilos, en espirilos, espiroquetas, borrelia, treponema y leptospiros. Y, perdón, briniones, los gonococos o hay formas o hay bacterias que tienen esta forma que son coco. Se le llama coco porque nada más es un círculo, pero si las bacterias están unidas por dos círculos, se llaman diplococos. Este diplococo puede estar encapsulado, tiene esta, pero se llaman gonococos. Hay algunos que les dicen diplococos encapsulados, pero en realidad su nombre se llaman gonococos. Cuando estas bacterias están en forma lineal, pero están en círculo, se llaman streptococos. Cuando tienen de cuatro o están formados de cuatro cada bacteria, se llama tetrada. Cuando están en forma de cubo 3D, se llaman salsinas. Y los que están como unidas de uvas se llaman estafilococos. La otra forma se llaman los vacilos, que son alargadas. Entonces, hay un coco vacilo que es, pues, mitad circular y la otra es alargada, como el vacilo. Entonces, cuando son dos vacilos, dos cositas alargadas, se llaman diplobacilos. Cuando están en cadena, se llaman estuploacilos. Y cuando son en forma vertical, se llaman empalizadas. Los espirilos son de forma ondeada, pero rígida. O sea, van, no se pueden menear. Ellos literalmente se quedan así. Las espiroquetas están igual de forma alargada, pero esas sí son flexibles. Esas sí pueden hacerse más enrolladas, pero tienen la forma de que su flexibilidad les ayuda a moverse más rápido. Las borrelias, estas son ondas distanciadas. Es como si han comido unas gomitas que se llaman gusanos. Igualitas, así la forma que tienen, se llaman esas. Son borrelas que son ondas que están distanciadas. Las treponemas son ondas más continuas, como un churlito, un curlito. Este tipo de virus produce o es muy común en la enfermedad de la sífilis. La otra forma son los briones que parecen una coma o una nuez de la India. Ese brion es muy común en el país de Perú, que esté en esa bacteria. Las leptospiros son ondas más, son con más ondas y curveadas diferentes a las treponemas. Ellas, las leptospiro, se pueden doblar fácilmente y hacerse como una bolita o una onda. Esas ondas se clasifican por las formas. Hay otra clasificación que son por flageros. ¿Se acuerdan que les dije que los flagelos son las colitas que van o que tienen las bacterias? Hay bacterias que solamente tienen una, que son mototricas. Una, pero solamente con un pelito. Hay otras que están una y son varios pelitos, pero son lofotricas. Su movimiento es lento y generalmente es en línea recta. Las otras que pueden tener un pelo a sus lados posteriores y otro con varios pelitos que son anfitricas. Y las perítricas son las que están alrededor de una bacteria. Estas, estas que son anfitricas y perítricas, tienen un movimiento muy rápido, girando sobre sí y saltan de un lugar a otro. Hay otra clasificación por respiración. Hay bacterias aeróbicas estrictas que estas son las que consumen oxígeno. Que vemos que están en la imagen de arriba. Es la primera que es acetobacter aceti. Esta acetobacter aceti es principalmente en las fermentaciones. Siempre están estas bacterias en fermentaciones. Las anaeróbicas estrictas consumen otra cosa, pero nada, pero nada, nada de oxígeno. Que es la segunda imagen. Que estas son los lactobacilos vulgarios. Recuerden que los lactobacilos vulgarios vienen de los lácteos. Estas bacterias pueden estar en las levaduras también. Y la anaeróbica facultativa, que es la última, y que esa no consume oxígeno. Pero si hay oxígeno, se puede alimentar de oxígeno y acomodarse en las condiciones que esté. Que es la Escherichia coli. Esta Escherichia coli, pues como sabrán, es la bacteria que nos causa diarreas por tener una alimentación que no se lavan las frutas, que no se lavan las verduras. Esta Escherichia coli es la que está presente en este tipo de alimentos. La otra es clasificación por su pared celular. La técnica es por… Estas se clasifican por gram positivos y gram negativos. En laboratorio, la mayoría de los biólogos o químicos utilizan esta tensión de gram para visualizar estas bacterias en microscopios. Primero, pues, hacemos una… Ocupamos una… Un porta… Un porta… Ay, se me fue la palabra, porta… Bueno, son cubitos, son como tipo de vidrios, son alargados, son alargados para microscopio. Entonces, uno con una asa bacteriológica agarra ya sea una muestra de cualquier tipo de bacterias, no sabemos que sea la bacteria, o agarramos la tinción, entonces ponemos un poquito de esa muestra en ese vidrio, después se le mete cristal violeta, se tiñe con cristal violeta, se enjuaga, se deja unos minutos, se enjuaga, se agrega un logo que es yodo, con yodo, y después se hace otra solución con alcohol con acetona que decolora. De ahí, de esa alcohol con acetona es la que depende que las bacterias se tiñan o de color, ya sea rosa o morado o rojo o azul. Entonces, aquí en la imagen tienen el procedimiento de cómo se hace una tensión de gram, pero en las grams positivos se queda el color morado, ¿por qué? Porque tienen una… las grams positivos son… tienen grandes placas proteicas, entonces es lo que hace que… que absorba el color, y las grams negativos tienen una delgada capa, entonces esta delgada capa hace que no agarre el color y quede en color rosa o morado, no, perdón, rosa o rojo. Las grams positivas, pues, pues en una pared celular gruesa con numerosas capas de péptido glucano, que son estas grandes. Algunas de estas se rodean de una cápsula gruesa y viscosa de polisacáridos, cuya función puede ser adherencia, resistencia a la desecación o patogenicidad. Estas son las que pueden ser resistentes a los antibióticos. Estas, como les decía, se tiñen de color azul y morados. Un ejemplo de estas grams positivas puede ser el neumococo. Y las grams negativas poseen una pared celular delgada y una segunda membrana lipídica llamada membrana externa, la cual no retiene el colorante. El compartimiento entre la pared celular y la membrana plasmática se llama periplasma, o sea, entre estos dos, que es esta cosita. Entonces, la proteína tiene muy delgada su capa. Entonces, hace que eso no, no, aquí está, perdón, no este, no retenga el color. Estas se tiñen, como les dije, rojo, rosado, y por un ejemplo de ellas, pues, es la salmonela. Su reproducción. Las bacterias se reproducen por fisión binaria, una forma de producción asexual por la que una célula se divide en dos células idénticas. En esa imagen, esta chiquita, ¿no? Cuando me voy a parar para que lo vean, esta se va a reproducir en vacilos. Esta cosa, esta que es el pilo o que va a hacer que este puntito chiquito se reproduzca y vaya reproduciéndose esa bacteria. En condiciones apropiadas las bacterias, una gram positiva puede dividirse de 20 a 30 minutos y una negativa de 15 a 20. Y alrededor de 16 horas, su número puede ascender a unos 5 mil millones de bacterias. Entonces, es muy importante que este, que cuando se lave o cuando comas o cuando vayas a empezar a comer, necesitas lavarte las manos. Más adelante les voy a mostrar una imagen que es qué tipo de bacterias tenemos en las manos. Si no comemos, si comemos y no nos lavamos las manos, pues ese tipo de bacterias pueden entrar a nuestro organismo. Ok, bacterias que dañan al hombre. Hay muchísimas bacterias. Yo nada más tomé ahorita tres. Ustedes pueden investigar otro poquito más qué tipo de bacterias pueden dañar al hombre. El primero es la helicobacter pylori, que es el primero, la primera imagen, que infecta el epitelio gástrico humano. Es una bacteria espiral y puede atornillarse. No sé si ven que la helicobacter pylori es la de color naranja y con los flagelos ellos empiezan así, como les decía, a rodearse de forma helicoidal y empiezan a atornillarse en todos los pelitos de la célula. Literalmente, por sí misma, para colonizar todo el intestino gástrico, todo el epitelio gástrico. Recuerden que el epitelio gástrico tenemos pelitos. Entonces, ahí es donde ella se aloja. La otra bacteria es la treponema pallidum, causante de varias enfermedades al ser humano, principalmente la sífilis. Como recordaron, la sífilis es una enfermedad de transmisión sexual y su estructura básica consiste en un filamento axial incluido en un cilindro helicoidal que es del citoplasma. Es la que les decía que se hace, es forma de espiral. Este tipo de bacteria tiene su forma. El filamento es morfológicamente similar al flagelobacteriano y le otorga a ella también movilidad. Sí se puede mover, pero como les decía, ellas también pueden pasar brincando de un lado a otro. La microbacterium tuberculosis, que es la última imagen, es una bacteria responsable de la mayor cantidad de casos de tuberculosis. tuberculosis en el mundo. Recuerden que esta bacteria se aloja en los pulmones, son las que dañan los pulmones del ser humano. Miren, esta es la imagen que les decía cuántas bacterias tenemos en nuestras manos. Una de ellas puede ser la escherica coli, que es la que dice que te doy diarrea y otros males. Las pseudomonas areoginosas, que esas son porque se infectan las heridas. Uno más bien, infecta a las heridas si no se lava o no se atiende bien una herida tal cual. La proteus, infecta la orina y cuando vas al baño y no te lavas las manos, puedes traer ese tipo de bacterias en tus manos. Las hemofilos provocan la conjectivitis, la bacteroide, infecta oídos y vaginas. Las estafilococos provocan infecciones graves, la clostridium difficile causa de colitis, la crepsilla y crepsilla es la que infecta la mayoría del ser humano. La influencia, pues la que provoca la neumonía. La shigela causa muchas diarreas, la estafilocos beta grupo a enfermas, que estas son las que enferman más en la garganta. Y la bacillus sp provoca ulceras en la cornea. Entonces todo este tipo de virus son los principales que tenemos en nuestras manos. Por eso siempre debemos lavarnos las manos, lavar también verduras, todo. Ah, ok. En el panfleto habla que tienen que mencionar bacterias en la Biblia o que representan enfermedades bacterianas. Puse aquí unos ejemplos. Si, por ejemplo, ven Lucas 5.12.13 habla de la lepra. Igual que Levitico 13.1.59, que saben que es una lepra, pues una enfermedad infecciosa crónica generalizada del hombre producida por Mycobacterium leprae y caracterizada por lesiones en la piel, mucosas, nervios, huesos y vísceras. La otra, que son los diviesos, son infecciones de la piel que involucran todo un folículo piloso y el tejido cutáneo adyacente. Estos diviesos son como ampollas que tiene el ser humano pus dentro. Entonces esto es una enfermedad bacteriana. La otra, que es la tuberculosis, es una enfermedad infecciosa del hombre y animales, como ya les había mencionado, que es la que se centra más en los pulmones. Y esta se encuentra en el deuteronomio 28.22 o 28.27, 28 y 35. Y por último, puse la peste, que esta se encuentra en el diabético 26.25, que esta es una enfermedad infecciosa aguda que afecta al hombre y animales, en especial roedores. Ha sido una de las causas de las grandes epidemias que periódicamente ha sufrido la humanidad. La peste, como saben, ustedes puede ser que o se da por moscas que están infectadas en la peste y usualmente es en el Medio Oriente. Importancia de automedicarse. Muchas de las bacterias son resistentes a los antibióticos. Entonces, pues como sabemos que un antibiótico hace que ataque a una bacteria, esto hace el antibiótico. Pero si un antibiótico o una persona está automedicándose, dice, ah, no, pues me debe la garganta. Y pues a mí me recetaron en cierto tiempo o en cierto día tal medicamento. Ah, pues me lo voy a tomar. Pero después de dos días o tres días ese medicamento no funciona. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Este, vuelve a, la bacteria pues hace más resistente a ese tipo de medicamento. Se debe de, el doctor debe de recetar un medicamento mayor con mayor amplitud de, este, de dosis. Ah, el uso frecuente e inadecuado de los antibióticos tiene como consecuencia la selección de cepas de bacterias que pueden resistir al tratamiento. Como les decía, esto se llama resistencia bacteriana. Para tratar estas bacterias resistentes se necesitan dosis más elevadas de los medicamentos. De los medicamentos ya sean fuertes o necesitas tres pastillas. No, pues ahora necesitas cuatro. Los medicamentos han encontrado muchas bacterias que son resistentes a algunos de los más poderosos antibióticos que existen hoy en día. La mayoría de los antibióticos potentes son las cefalosporinas. Las bacterias que antes respondían fácilmente a los antibióticos se han vuelto cada vez más resistentes. Entre las más difíciles de tratar están las infecciones por neumococo, que provoca la neumonía, infecciones de oídos, sinusitis y meningitis. Y las infecciones en la piel y la tuberculosis. Bueno chicos, esta fue la especialidad de bacterias. En su panfleto pues van a ver todo lo que vimos. Pueden anotarlo o buscar diferentes ejemplos para que puedan ponerlos en sus exámenes. Dudas y preguntas, pues nos las envían para poderlas contestar. Y fue todo. Nos vemos. Bye chicos.